Sol, playa, cultura, naturaleza, gastronomía, tradición... Son algunas de las características que ofrece el tercer destino turístico de España a sus visitantes. Pero no solo es eso. La Comunidad Valenciana es una región innovadora que se consolida como una gran oportunidad de negocio para las empresas por su progreso en materias de comunicación, tecnología e innovación. Son algunos de los valores que se han apoyado en la conferencia que ha ofrecido el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, celebrada en Benidorm. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, consciente de la solidez del sector turístico valenciano, ha clausurado la intervención de Taleb Rifai, avanzando que las expectativas de la temporada turística son positivas y que se espera alcanzar los 2,9 millones de turistas internacionales. Los primeros seis meses han demostrado que han venido mucho más turistas extranjeros, más del 11,2%, y que augura, como todos vosotros sabéis, que esta temporada sea magnífica en cuanto a los resultados, en cuanto a pernotaciones y también en cuanto a visitantes extranjeros. Combinando el esfuerzo de los sectores público y privado, el jefe del Consejo ha asegurado que seremos capaces de sacar el máximo provecho de nuestros productos y servicios. El turismo valenciano se define como un sector sólido, clave para el crecimiento económico y que crea más del 13% de los empleos de la comunidad.